Con tantas maravillas invernales, hay muchas cosas que puedes hacer. Así que Disney Plus presenta la lista de invierno de Mickey. La diversión invernal va a comenzar. Lo primero en la lista es jugar con la nieve. Sin hogar, ¿verdad? No. Lo siguiente, descansar en una cabaña contigo y los tuyos. Nada que arruine las vacaciones, excepto una avalancha, claro. Lo tercero en la lista, debes convertirte en patinador. Tener un gesto romántico, algo encantador que rompe el hielo. Y si tienes el tiempo para añadirlo a tu lista, esquía en las pistas y usa un abrigo y viaja sobre un pez. ¡Ah, me rindo! Y ahí la tienes, una lista de invierno que seguramente te dará escalofríos. Cortesía de Mickey y Minnie. ¡Todas parte de la magia! ¡Nos vamos a divertir mucho! El maravilloso invierno de Mickey Mouse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!